muy buenas gente vamos a repasar hoy una misión que ha traído bastantes dudas y es muy sencilla y es cebo de pesca es la segunda misión que te dan a la hora de pescar vale y lo que te está diciendo es que tienes que capturar un caracol en agua dulce y una almeja en agua salada para que la pescadora maestra ruby haga cebos después llévale uno a la pescadora maestra clemenson en primera luz vale lo primero que tenemos que hacer es capturar un caracol en agua dulce y aprovecharlo para crear cebo de caracol bien no vamos a ir hasta el agua dulce y no lo vamos a pescar porque puedes tardar un rato en capturarlo porque te van a salir varios peces pero vamos no más de cinco o diez minutos por lo menos es lo que me ha llevado a mí lo mismo hay que hacer en el agua salada que sí que vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo hay que hacerlo y es muy sencillo hay que tirar la caña sin sin cebo vale estoy en pvp espero que no estés colega vale le damos al f3 me toman la poción sin querer y lo que tenemos que hacer es tirar aquí la caña en muy poco profundo importante vale si lo hacemos en muy profundo no vamos a capturar y si ponemos cebo tampoco porque el cebo lo que va a hacer es que podamos tenemos más probabilidades de capturar que qué tipo de pez entonces lo que hay que hacer es agua salada para capturar la almeja en este caso ahora no es la almeja porque se ve una almeja cuando la capturas esto es un pez así que nada ya lo vamos a capturar se capturaría exactamente igual que cualquier tipo de pez vale tirando y soltando vale un pargo pequeño bueno estaba claro que no iba a ser la almeja pero bueno para que os hagáis una idea es tirar en muy poco profundo y sin cebo en agua en agua salada y en agua dulce vale agua dulce la agua salada pues es todo esto vale que desemboca en el mar cualquier punto que queráis y agua dulce pues lógicamente todo lo que está por aquí dentro vale aquí hay un montonazo vale todo esto agua dulce y lo que os tiene que dar es esto vale el caracol marino y la almeja lo que tenemos que hacer es darle a aprovechar aprovechar me imagino ahí está nos va a hacer un cebo de caracol confirmado aquí le damos a aprovechar y ya tenemos estos dos vale entonces ahora lo que nos está diciendo la misión es que tenemos que hablar con dallas clemens son quedarás clemens son pues no sé dónde está pero en la misión pues nos lo va a decir le vamos a ver en el mapa y está aquí vale en en la parte sur del mapa así que nada chicos así es como se hace esta misión es la segunda de pesca es muy facilita espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente